Manny, 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 Manny Agarra, Julián Manny, 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 Manny Caserita no te acuestes a dormir Sin comerte un cucurucho de Manny 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 Yeah! Manny Manny Si no me compro Comprame uno Si no me compro Llego al manicero Con su cargamento de sabor Vamos a comprarle uno mi amor Si no me compro Llego al manicero Llego al manicero Julián corriendo Caballero Viene a gozarlo Cuidado Comprame uno Si no me compro Llego al manicero Llego al manicero Llego al manicero Llego al manicero Manny Con su cargamento de sabor Su cargamento de sabor Con su cargamento de sabor Este es el cierto Deja Mayor Con su cargamento Cuidado Su cargamento de sabor Escríbete Con su cargamento Con su cargamento En colores Con su cargamento Con su cargamento MAMO ELEMENTO